Chelsea 2009 contra Barça 2009. ¿Chek o Valdés? A ver, aquí me voy a quedar con empate técnico, para mí eran dos grandes porteros. ¿Bosingua o Alves? Alves sin duda, para mí es fundamental. ¿Terry o Piqué? Y aquí Piqué también sin duda, aunque Terry era una locura. ¿Alex o Yaya Touré? Yo aquí me voy a quedar con Yaya Touré, ese partido jugó de central y lo hizo también muy bien, a mí me gustó bastante también. ¿Ashley Cole o Abidal? Aquí me voy a quedar con Ashley Cole, personalmente me gustaba más. ¿Essien o Busquets? Claro, aquí Essien era una locura, pero Busquets ya ahí me encantaba. ¿Balak o Keita? Balak. ¿Lampard o Xavi? Aquí me voy a quedar con Xavi, ligeramente favorito. ¿Malouda o Iniesta? Iniesta sin duda. ¿Anelka o Messi? Y aquí con Leo Messi ya ha destacado un montón, era una barbaridad. ¿Drogba o Eto? Y aquí para mí me voy a quedar con Samuel Eto' ligeramente favorito.